¿Qué tal amigos y amigas de Palogar? Hoy les voy a presentar Urban Expulsor. Urban Expulsor es un insecticida en aerosol ya listo para utilizar, que puede ser dentro de la casa o en el área abierta como en el jardín. Urban Expulsor combina la potente acción de cipermetrina y diclorbos, además del butóxido piperonilo, lo cual lo hace mucho más eficiente y que tenga una mayor suspensión en el aire en el caso de insectos voladores como las moscas y los mosquitos. Este producto lo podemos aplicar de una forma segura en todas nuestras áreas de la casa, únicamente con la recomendación de desalojar de una a dos horas después de que lo hayamos aplicado. Lo tenemos en presentación de 500 mililitros ya en la lata en aerosol y lo puedes adquirir en cualquiera de nuestras sucursales de Palogar y también a través de las plataformas en línea como lo son Mercado Libre y Amazon. Así que otra alternativa para acabar con las plagas, con Urban Expulsor, el verdadero casa y jardín. Hasta luego. ¡Gracias!